Por todas las grandes ciudades, en todas las entretenciones, en Nueva Delhi a Nueva York. Javiera Mena, te hago la misma pregunta que haces tú en la canción, ¿eh? Tú que has viajado por tantas partes, ¿has viajado dentro de ti? ¿Cómo te va? Buen día. Muy bien, sí, sí he viajado. ¿Sí? ¿Has viajado? ¿Un viaje placentero? A veces, a veces no. ¿Qué has encontrado? ¿Qué he encontrado dentro de mí? ¿Qué he encontrado dentro de mí? A ver, déjame pensar, ¿qué puedo decir a esa pregunta tan gigante? De todo, miedos, confianza, miedo y confianza. Las dos cosas dialogando todo el tiempo. ¿Y qué lengua se habla ahí desde donde llegaste? ¿Español? ¿Se habla la lengua del amor? ¿Se habla la lengua de la música? ¿Español, sí. Y música, sí. Como la voz interna que a veces tiene como hasta un timbre vocal así. Sí, por eso te digo, oye, en esta canción tú haces justamente un llamado a eso, ¿no? Y con una ironía. Es como una crítica también. A ver, tú, que andás por tantas partes, que has ido a Bombay, no sé qué. ¿Has hecho ese viaje dentro tuyo? ¿Por qué ese llamado? ¿Qué se te ha dado por hacer casi una, no sé, una militancia espiritual, filosófica? No sé. Sí, eso. Es que está muy bien definido como lo dices. Como de repente ver esta, no sé, mucha gente o gente en general que o tiene cierto poder o está tomando decisiones, que te das cuenta que están tomando muchas decisiones y ni siquiera se han mirado hacia sí mismos. Y ese es el llamado. Mi pequeño grano de arena es decirle a la gente que mire dentro suyo porque si nosotros miramos más adentro, creo que la sociedad sería un poco mejor. Y ahora en la tuya, a propósito de lo que hablamos de este viaje interior y todo eso, ¿cómo se da esta lucha entre las certezas y las incertezas? ¿Está constante ahí como choque que nos estabas describiendo? Bueno, yo creo que yo como artista, todo el tiempo estoy mostrando mi música y obviamente tengo inseguridad en todo sentido también de salir, de estar expuesta, que a ustedes también les debe pasar, de tener opiniones y eso es. O sea, obviamente yo en mi caso, pero también toda la gente en sus profesiones, en sus vidas, tienen miedo porque están todo el tiempo dando vueltas. Pero también hay mucha confianza y uno al final sabe exactamente lo que necesita y eso es lo que se va nublando, pero todos sabemos lo que necesitamos. ¿Y esos temores los logras resolver tú misma o al final de cuentas termines levantando la mano y pidiendo ayuda o conversándolo hacia afuera? Ya no solamente hay un diálogo interno. Sí, tengo mis consejeros igual, los que acudo y también de repente, no sé, están leyendo algo y se te prende la ampolleta, cosas que van pasando alrededor tuyo que te van ayudando. Y yo en realidad, yo siempre estoy buscando cómo solucionar mi miedo, no miedo, miedo, no miedo y todo, todo. Claro, estamos todos en la misma. Javiera, bueno, estamos a través de nuestro hashtag Cooperativa Conversa, si quieren mandarle mensaje a través de Facebook Live también. Javiera Mena, que se presenta el 23 de noviembre en el Teatro La Cúpula, donde este es el primer sencillo de un próximo álbum, pero también va a ser un recorrido por todas sus canciones, ¿no es cierto? Y también, pero antes te vas a Argentina y viene llegando de unos viajes así, pero lejano, ¿dónde anduviste? Realmente tú estás en los países más exóticos, ¿cómo te sorprendió a ti misma esta llegada que has logrado atrás de tu música? Sí, sí, estuvimos en Japón, en Corea del Sur, en China, y nada, o sea, otro mundo, realmente fui como ir a otra galaxia, sobre todo Japón. Y poder ir ahí, poder tocar, poder llegar ahí, que la gente me conozca, fue súper bonito, me encantaría regresar. Es mucho trabajo el que hay que hacer ahí, ellos están muy metidos en su propia cultura, entonces cuesta que le tomen atención a otras cosas. Pero sí noté un interés y que les llamara la atención el español, porque ellos solamente lo de afuera a lo más saben que existe el inglés, y sería así. ¿Se homologa como el, o tú lo homologas como el culto que en ciertos sectores acá se le da a la cultura japonesa? ¿Se vive como de la misma forma, así con muchos signos de interrogaciones, no entender mucho, con algo de curiosidad, con mucha risa también? ¿Cómo lo viviste? Como ellos nos veían a nosotros, sí, nos ven como bichos raros igual. De repente nos sacaban fotos en la calle, así, nos veían como de otro planeta también. Pero claro, nosotros tenemos, yo creo, más influencia de ellos que ellos de nosotros, yo siento. Pero igual tienen una curiosidad grande por Occidental, y al menos en nuestro caso, la música que hacemos, que fuimos con las bailarinas, con Espadas Láser. Igual sintieron que yo tenía cierta empatía con su cultura, porque yo soy muy fan de toda la cultura, sobre todo japonesa. Ahora, ¿lograste entender cómo llegaste allá? O sea, ¿tú lograste hacer como el seguimiento a ese camino de cómo terminas llegando allá a Japón y terminan conociéndote allá en Japón? Bueno, esto tiene muchas, yo creo, razones. Una es que edité mis dos discos en Japón también, entonces ya había un interés en Fukuoka de llevarme, que es una ciudad chiquitita que está al lado de Japón. Bueno, chiquitita, que es gigante para ellos, o sea, para nosotros. Pero muchas, muchas razones. También se nos armó una gira allá, hay un interés, había un festival también interesado en música latina. Entonces, fueron muchas cosas, pero también creo que tiene que ver con la música que hago, que a veces no se necesita entenderla mucho, porque es una propuesta sonora también. Ahora, sin embargo, tú dices que este nuevo álbum es un poco hacer canciones más pop, más radiales, como se dice, ¿no? Pero, sin embargo, es difícil, como dices tú, hacer temas simples, pero al mismo tiempo digan cosas importantes. ¿Por qué tan difícil y qué te pasa a ti a la hora de componer? ¿Cómo te motivas últimamente? Sí, o sea, hacer una canción simple, la gente cree que, o sea, no la gente, pero mucha gente escucha una canción simple y dicen, ¡ay, pero esa canción es tan simple! Pero a la vez son las que más la terminan cantando en la noche, en una fiesta. Porque son ese mensaje como poderoso que es súper simple, es muy complicado de llegar y es lo que yo me paso horas y horas trabajando para poder llegar a algo simple. Porque la simpleza es la cosa más complicada que puede existir a la vez, al menos creativamente. Entonces, a eso me refería, en eso que decía, y yo creo que la gente creativa me puede entender también de lo difícil que es llegar a lo simple. Y eso, y mis inspiraciones de ahora es todo, toda la vida que me muere, mueve, muere, mueve. También la muerte, obviamente. El viaje al interior, el viaje del héroe, los autores, todo, todo un poco. ¿Y te molesta o te da rabia realmente que mensajes que son quizá un poco más armados y más elaborados quizá no tengan todo el impacto que puede tener en algo más simple, más pop, más radial, como se define? Sí, es que yo creo que lo simple también puede tener un mensaje elaborado, pero ahí está, astutamente tú lo tienes que decir con las palabras que, en el sentido pop, sean como catchy, como dicen en inglés, como que agarnen. También, que ese es mi desafío y el desafío de la gente que hace música pop, yo creo, que es que tengan esta cosa, este gancho y que a la vez yo siento que tengo una misión que también es entregar una reflexión a las personas. Y de verdad yo tengo muchas ganas de que la gente reflexione con ideas, pero que no sean las típicas de siempre, que son, también me gustan, pero van meramente a la pasión y el deseo, que para mí es uno de los tópicos que se pueden tocar. Y cuáles son esos temas que te gustaría que la gente, que nosotros reflexionemos. Recuerdo una vez me contaste aquí la anécdota que te preguntaron un día, Javiera, ¿tienes novio? Y tú dijiste, no, tengo novia. Y a partir de ahí te diste cuenta que tanto rollo, ¿no? Y no te hizo problema convertirte en el símbolo mismo, más o menos, del lesbianismo y aportar en eso. Y te sacaste todo el rollo de encima. Pero, por ejemplo, ¿ese es un tema? O ¿cuáles son los temas que te parece que necesitamos reflexionar? Y de los cuales tú puedes aportar con tus canciones. Básicamente yo creo que lo difícil que se puede convertir es vivir en este mundo, que puede ser algo muy complicado. Entonces, a mí me gusta tratar los temas que nos ocurren a los humanos, que son el dolor, el apegarse a algo y que se tenga que ir. Pero he dicho de diferentes maneras, porque creo que, y me lo ha dicho gente, como que escuchando la música un poco se relaja o también como que la música lo abraza en malos momentos. Entonces, para mí eso es importante y poder llegar a cosas simples, como el dolor, como te decía, o no poder realizar algo que querías. Eso puede ser un buen tema. ¿Y qué sabes tú de dolor? Mucho, mucho. He tenido pérdidas, he tenido muertes. ¿Sí? Entonces, sí, sé mucho de dolor, sí. ¿Pérdidas de familia? Sí, de un tío muy cercano, mi abuelita. Entonces, ya he tenido mis grandes, bueno, mi perro de toda la vida. Entonces, ya he tenido pérdidas y las he tenido que afrontar y también darse cuenta que la vida está llena de pérdidas. Entonces, eso también es complejo. ¿Y cómo las encaras? ¿Cómo encaras estos momentos de dolor? ¿Con pausa? ¿Con reflexión? ¿Siguen nomás? ¿Tratas de que te afecte lo menos posible? ¿Y quizás buscas alguno de los espacios más pequeños para hacer las reflexiones o los duelos? ¿Cómo lo vives? Bueno, cuando se murió mi abuelita era chica, así que lo viví con... ni lo pensé, solamente sentía dolor. Creo que ahora la muerte de mi tío fue diferente, pero darte cuenta, yo creo que un aprendizaje importante es darse cuenta que el dolor está ahí y hay que vivirlo y hay que estar ahí adentro nomás y no tratar de... Creo que lo peor es cuando uno lo evita y trata como de... esto no existe nomás. Entonces, meterse adentro, atravesarlo... O taparlo, claro. Claro, atravesarlo y saber qué está pasando es algo poderoso. Déjame leer unos mensajes de los auditorios. Recuerda que nos pueden escribir al hashtag Cooperativa Conversa también a través de nuestro Facebook Live, donde nos están viendo a través de las cámaras acá en el estudio de Cooperativa y en el 360.cooperativa.cl. Entra en el estudio, de Frentón, porque estamos en realidad virtual también. Saludos a Javiera Mena desde Barranquilla, Colombia, dice Graciela de Benedetti. Héctor Escarilla dice Javiera Mena, una agradable artista. Gracias. Ronald Vargas dice Javi, te quiero mucho. Nos vemos el 23, te manda Corazones también. Eh, nos vemos, vénganse. También saludos manda Melania Gaete, Nancy Saez, José Miguel Ortiz, en fin, parte de los auditores que nos están escribiendo y que nos mandan mensajes. Y muchos, muchos saludos a Javiera, nuestra invitada. Javiera, anoche viendo el documental sobre Jorge González, recordé que tú participaste en el concierto homenaje a Jorge González. Te tocó cantar Amiga Mía, también historia original, ¿no? Sí. Y reflexionando, increíble, cómo la valorización de la figura de Jorge González ahora, muchísimo más que antes, después de su enfermedad, ¿verdad? Y se hablaba así, se lo ponía a la misma altura de una Violeta Parra, de Víctor Jara. ¿Tú también has hecho ese viaje hacia la música de Jorge González? Sí, sí. Yo creo que es imposible no ser chileno y que no te haya llegado, te guste o no. Las canciones de Jorge González, como el baile de los que sobran, la voz de los 80, ¿por qué no se van del país? Bueno, más adelante su disco solista, Fe, el disco Corazones, o sea, es un valor que tiene tan poderoso para los chilenos, yo creo, la lírica de él, que mucha gente se va a dar cuenta de eso cuando ya pase mucho, mucho tiempo. Lo que pasa con los artistas chilenos, que cuando pasa harto tiempo, los valoramos porque a Jorge, no sé, la prensa lo trató muy mal y él se enojó mucho una vez que botó los micrófonos porque ya no montaba. Pero, Jorge, eso, yo creo que está a la altura de los que nombras tú, realmente, sí. ¿Estás de acuerdo, digamos? 100%, sí. A propósito de lo que decías tú de las canciones, de que hablan del dolor, todas esas cosas interiores, pero también de lo social. Jorge González miró muy bien, caló muy bien en la sociedad de lo que estaba pasando. Aparte de los dolores, de la cosa más personal, también es difícil vivir en este mundo por otras razones. Me acordaba que tú eres prima, creo, del ministro de Medio Ambiente. Sí, que justo estaba ahí en el Twitter. Sí, a Marcelo Buena. Había salido en el Twitter del sí. Ah, saludo al ministro. Y justamente habrás escuchado, habrás leído las polémicas en las cuales estuvo él involucrado, porque la minaga Dominga, en fin. ¿Es un tema que te importa? ¿Son los nuevos ideales de la nueva generación el tema medioambiental? Sí, a mí me importa, obviamente, la cosa del medioambiente. Yo estoy más involucrada, sobre todo, con la parte de... Me gustaría meterme más en tratar de aportar, no sé si es todo el medioambiente, sí, sí lo es, todo el medioambiente, pero la parte como de las gallinas enjauladas que están poniendo huevos, prisioneras, en ese tema me quiero meter y me causa mucho dolor realmente. ¿Por qué? A ver. Porque las gallinas no se pueden mover adentro. No sé, pero ¿cómo es que llegaste a ese tema y cómo te tocó? Porque me escribió una chica para que hiciéramos una campaña, que ellos habían logrado grandes cambios, y que son cambios pequeños, como que las gallinas puedan abrir las alas, porque las gallinas no se pueden mover y están poniendo huevos ahí todo el día esclavas, y los vegetarianos decimos ya, no como carne, pero como huevos, pero el huevo incluso causa más dolor al animal que la carne. Entonces, simplemente es una petición a la que grandes fábricas, que se ha logrado en McDonald's, en otros países se ha logrado en Subway, que puedan las gallinas abrir las alas. Bueno, mi primo está metido en otros temas, él está metido más ya en el gobierno, en otras cosas. Claro, pero siempre ha sido un... Siempre ha sido así, yo, más allá de... Un gran conocedor del medioambiente. Sí, sí, él es muy... Desde chico que era así, y nada, una muy buena persona. Mr. Dejabú te manda saludos también a través de Cooperativa Conversa, Javiera. Oye, esto de la... Viste que ahora uno va a comprar huevo y dice, de gallinas alimentadas con granos libres, que están... O sea, libre, en el fondo, Free Ranch, es que pueden abrir las alas. O sea, que su jaula no es del porte de una hoja de cartas, sino que la jaula es como... Poco más grande. 10 centímetros más, pero no son libres. Ah, y están con una luz artificial, además. Sí, pobrecita. Pobrecita. Esos son algunos de los temas que te interesan. Y volviendo al tema de... Como ser la vocera del lesbianismo. No soy la vocera del lesbianismo. No, tú misma te ríes de eso. Me río. Ah, tú lo estás diciendo irónicamente. Claro. Ese es un tema que también te ha inspirado, como lo has visto en los últimos tiempos, no sé, desde que comenzó esto, hasta ahora ha ido avanzando la sociedad. Sí, bueno, el lesbianismo es con el ser humano, yo creo, no comenzó, pero se comenzó a hablar, claro. Claro, a hablar, a aceptar, en fin. Sí, veo un avance en Chile y eso como que llama la atención, porque yo creo que tú vas a Argentina y ya te dicen, ah, chilenos, cerrados, conservadores, como que tenemos esa... Esa chapa. Esa chapa, sí. Y entonces, hay avances, yo creo, más en la sociedad, más que todavía en las leyes. Bueno, tenemos el acuerdo de unión civil, pero la gente ya lo toma con más lidiandad y es como ya dejemos de hablar de esto algún día y preocupémonos de problemas reales como la violencia de la mujer y el lesbianismo. Bueno, tiene que ver un poco... Que a veces son víctimas de violencia justamente por esa condición. Claro, y tiene que ver con que las cosas tienen que ser de una manera nomás, pero yo creo, yo ya lo veo con más lidiandad y etiquetas sobre tu opción sexual, ya eso ya la terminemos de una vez por todas. Y efectivamente hemos cambiado, porque uno piensa, no sé, ok, son momentos, son instantes, uno piensa en el bun naranjo y uno piensa en distintas acciones y dice, chuta, no, parece que hay algún grupo de personas o... Sí, el... Y al final de cuentas no queda tan claro si ese mensaje ha logrado permear profundamente o si es solamente en algunos sectores quizás más dentro de la élite. Sí, o sea, tú dices como que la élite ya lo avanzó o la élite conservadora. Que la élite quizás... No, 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 la élite quizás ha recibido más el mensaje que el resto de la gente. Sí, es verdad. Pensando en las acciones como el bus naranjo y otras cosas que se han visto. Sí, es verdad eso. O sea, en el ambiente que yo me muevo quizás, claro, es más aceptado, pero bueno, el bus naranjo tiene que ver también con ese sector ultraconservador, que también está presente mucho en España. Y en España también es un país súper abierto, que los homosexuales están presentes en la televisión y son súper queridos, pero también hay esa... De hecho, esa acción se copió de España. Entonces, el sector conservador religioso siempre va a existir y hay que respetarlo nomás y ellos que nos respetan a nosotros nomás y convivir. Oye, Javiera, a propósito de todos los viajes, tú contabas que cada vez que vas a España te toca vivir algún acontecimiento. Una vez fue el 15M, ahora toda esta situación con Cataluña. ¿Con qué impresión te quedaste? Hoy me llamó la atención porque sentía que eran muy pacíficas las protestas. Yo estaba acostumbrada aquí al guanaco, el zorrillo, y ellos como alarmados porque les pegaban con un palo. Que para nosotros realmente eso es como nada, qué pena, qué pena me da que sea así porque yo decía, ¿cuándo van a salir los gases lacrimógenos? Y eso era como, ¿pero cómo se te ocurre que eso va a pasar así? Entonces, me llamó mucho la atención eso y también estuve en las dos manifestaciones porque me tocó caminar entre medio porque tenía que dirigirme de un lugar a otro. Entonces vi el de los independentistas y también el de otros, el de los que querían España unida. Entonces ahí yo la verdad no entiendo mucho el problema, pero no sé, yo los veo como muy pacíficos y eso... Eso es lo que te llamó la atención, ¿no? Sí, me llamó mucho la atención que no había disturbio. Solamente el día de las votaciones, que ahí sí les pegaron. Estamos a 15 días de las votaciones acá. Sí. ¿Cómo observas ese fenómeno, lo que ha ocurrido, las campañas, le has podido poner algo de atención entre viaje y viaje? ¿Cómo ves lo que está pasando acá? Bueno, no voy a poder votar porque voy a estar en Argentina y la verdad, la verdad, siéndote bien honesta, no sé cómo ustedes de las votaciones, pero ustedes son unos máster en votaciones, yo creo. Es parte de la pega, claro. Así que no me podría poner a discutir sobre el tema en profundidad. Yo no más quiero discutir, ¿hay alguna propuesta que te haga sentido? ¿Algún candidato o candidata que te llame la atención? No, no, ni uno. Ni uno me llama la atención. O sea, los veo todos como con sus propuestas y todo, pero Piñera no, Piñera jamás. ¿Por qué? Porque las cosas que dicen, sobre todo, como retroceden en lo del aborto de otras causales, eso no me parece para nada. Y nunca me he sentido tan identificada con los valores más de derecha a derecha. A pesar de que los respeto, no, derecha para mí no. Izquierda ya está a altura tampoco, así que... Entonces, ¿cómo se chutea la pelota para adelante? Yo creo que los cambios no están con los políticos, están con las personas, con cómo nos tratamos en la micro, con ese tipo de cosas y no... Creo que soy parte de la gente que ya está como... y que pasa en todo el mundo, que no le tenemos mucha fe a la cosa institucional. ¿Y que nos gobierne quién, al final de cuentas? Que nos gobierne... nosotros. Que nosotros gobernemos nuestras vías. Ahora, respecto a eso, justamente, que tú dices, tiene que empezar por nosotros, cambia, no sé... Dentro de ti, primero dentro de ti. Claro, dentro de ti, exactamente. Que los políticos miren dentro de ello y después que empiecen a hablar. Claro, esa es la invitación, digamos. Sí, sí. O que mediten. O que mediten, sí. Oye, la meditación le cambió la vida a Javier Amena, ¿no es cierto? Sí, llevo bastante tiempo meditando y me gusta un montón. No sé, me ayuda a aclarar este... es como este animador que se llama... ¿Claudio Sánchez? No. Apellido Sánchez, uno del Canal 13. ¿Ya? Bueno, es uno muy conocido que tengo... ¿Cristión Sánchez? Ah, ya. ¿Qué tal el 7 ahora? No, no es Cristión Sánchez, otro. Bueno, ¿y? Bueno, que él también va al Chambala donde yo medito y él dio un ejemplo súper bonito de lo que era la meditación. Que en el fondo tu mente es como agua, esta agua que tenemos aquí, que estuviera con tierra toda mezclada. Entonces, lo que te ayuda en la meditación es que baje la tierra y que el agua limpia arriba. Entonces, más o menos es una bonita manera de decir qué te haces en la meditación. Oye, Javier, ¿y antes de entrar al escenario tú meditas? Sí, medito todos los días. No digo, pero en el momento se hallaba. Este, el 23 de noviembre, Teatro La Cúpula. Es la mañana, tú meditas, ¿sabes? Hoy tengo concierto. ¿Algo así? Sí, medito, medito siempre, sí. Daisy dice, saludos a Javier, amé su chaqueta. Ah, la chaqueta. Está buena, andale. Sí. Tiene tornasol. Tiene tornasol, sí. Un rojo tornasolado, ¿ah? No sé quién, no sé, pueden hacer maldades. Claro, mejor va. Sí. La buena ver rojo y tiene unos tornasoles medio dorados para los que nos están escuchando a través de la antena de Cooperatí y no nos ven en el streaming. Oye, también te manda Oscar de la Voz, dice, saludos a Mena, ¿cuándo un dúo con Julieta Venegas? Ah, no sé, me encantaría. Voy a ir y tratar de mover los hilos para poder lograrlo. Bueno, Javier Amena, entonces, el 23 de noviembre, esa es la invitación, Teatro La Cúpula. Las entradas se venden a través de Punto Ticket. Vas a presentar este nuevo sencillo, ¿solo una canción del nuevo álbum? ¿Nada más? ¿Ningún otro adelanto? No, ningún otro adelanto, pero... ¿Por qué tanto misterio? Porque no está listo la... Pero sí, las canciones ya están compuestas. Sí, pero es que a mí no me gusta mostrar canciones que la gente no conozca. Me gusta... Yo armo el show en cuanto a mi experiencia, por eso tampoco me gusta que solamente hayan tocando músicos, porque yo cuando, en general, cuando voy a ver una banda tocar de músicos, me aburro. Entonces me gusta que hayan más cosas, luces sincronizadas... Que sea visual, claro. Que sea visual, que sea un espectáculo. Y por lo mismo las canciones, yo cuando voy a ver una banda me gusta escuchar lo que conozco para cantarlo, porque me suena. Pero sí vamos a hacer cosas diferentes en el show, va a estar muy diferente a lo que venimos presentando. Silvana dice, muy bueno el tema nuevo, saludo Javi. Salvador Colombo dice, nos vemos en Argentina, ¿viste? Te mando un saludo también, nos están viendo desde allá. Y Alejandro Tamarín pregunta, ¿recúperaste la guitarra al final, la guitarra de la discordia, no? No era mía, era de mi guitarrista, sí la recuperó. Sí. Ya, por lo menos, algo a algo. Sí, la tiene ahí. Bueno, Javiera Mena, muchísimas gracias por conversar con nosotros, que te vaya súper bien. El 23 de noviembre, ya saben, en el Teatro La Cúpula, que te vaya bien en Buenos Aires. ¿Vas a estar en La Plata? Sí, en La Plata, sí. Por primera vez, tengo muchas ganas de ir a La Plata. Bueno, gracias. De nada, gracias a ustedes. Que te vaya muy bien. Y dentro de ti, así se llama lo nuevo de Javiera Mena.